Estoy jugando a la consola mientras fumo hachi Mami no te vengas sola, trate un par de hachi Méclate el ron y la cola, vamonos de party No vengas a molestar Oye esas bitches hablan mal de mi, pero eso es muy fácil Yo de lejos ya lo vi venir, quieren fama gratis Loco estoy tan lejos de ti, que me pongo happy No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parejo de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar Yo no voy en un Ferrari, voy en autobús Prefiero gastar en Mari, lo que gané en el tour Hola yo me llamo Dani, como te llamas tú Toma un poco de mi Se que andas a mis espaldas, siempre hablando bullshit No te piques si tu novia, me habla rollo groupie A mi me suda la polla, si tu gorra es Gucci Sé que no es original Viene de Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Ellos tirando billetes, yo recogiéndolos Ellos flipando en su peli, yo estoy haciéndolo Sé que les duele, solo puedo decir lo siento Les estoy viendo desde lejos maldiciéndonos Están copiándome, quieren ser el nuevo dress Quieren parecerse a mi, pero no les sale bien Mami no pueden pararme, estoy al 110% Y eso que no tengo squad, y eso que no tengo gang De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parezco de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Oh, oh, oh